Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí a Prey, estamos aquí con Morgan Yu, nuestra escopeta Y estamos en los archivos, gente, por fin hemos llegado a los archivos Después de tanto deambular por aquí, por toda la estación Talos 1 Me callo Will Mitchell, el car... ¡Ah! El cocinero Recordad que nos encerró en el congelador, tío Y al final no es un cocinero, sino, pues no sé, no me acuerdo exactamente quién dijo que era Y bueno, me tengo que poner al día porque veo tres días sin jugar Lo que tiene es estar subiendo tres series al día Sabéis que yo siempre subo los vídeos diarios No soy de los que suben, hoy subo Prey, mañana subo Mass Effect, no Yo subo los tres al día Menos cuando no puedo Qué rara vez, muy rara vez Los servidores de copias de seguridad redundantes se almacenan en módulos que se expulsarán en caso de un fallo catastrófico El que aún no se hayan expulsado indica que Alex rehúsa enfrentarse a la realidad Vale, me aguarda, por si me matan, no tengo que tragarme todo esto otra vez Cuando llegamos aquí recuerdo que hay un fantasma ahí delante Que casi me ataca y todo Aquí tengo esto para tirárselo Y bueno, tenemos la misión principal, gente Porque yo me voy a basar ya en ir a por la misión principal Sí, porque es que deambulas mucho, tío Esto es para hacerlo con mucha calma Todas estas Sí que hay algunas misiones que te enteras un poquito más de la historia Pero es que Y consigues también utensilios, objetos y tal Para craftear mejor Pero joder, es que te pierdes, tío Si te pones aquí a buscar todo esto y te pierdes, macho De todas maneras, lo voy a dejar todo activado Porque lo desactivé para no Esto de seguimiento lo voy a quitar porque Ahora mismo no Lo dejo todo puesto, gente Daniel So, si Daniel So ya A ver ¿Dónde hizo Daniel So? ¿Aquí? Ah, lo de la caza del tesoro, vale, vale Bueno, pues esto Que quiero centrarme en la historia principal Y si por Tenemos Pasamos por al lado Sí que podemos hacer la secundaria Pero es que si no Ya me pasó Que me tiré tres capítulos Deambulando por la Talos 1, tío Y al final no hice nada O sea, es que no hice nada Intentando localizar, por ejemplo A el que tenía puesto, este Es que macho, me anda huevos A ver Esto Restauración a partir de copias de seguridad En cuenta el depósito central Esto es lo que tenemos que hacer, vale Gracias al auto de Daniel Puedo acceder a archivos Escondí el diseño de la fabricación de mi llave De activación armada En un disco ubicado En alguna parte del depósito central Tendré que volver a conectar el disco Al sistema y montarlo Y luego descargar el diseño Desde un terminal de trabajo En el centro de mando Vale, en cuenta el depósito central Archivos Y tenemos por aquí Otra misión en archivos Que no sé dónde está Ahí está Activa el brazalete de seguimiento De gran lockwood Vale, tenemos que activar ese brazalete ¿Lo tenemos? No lo sé Vale, y tenía también La del carnicero Porque supuestamente me lo encontré Porque si ha salido ahí Una llamada suya No, mira ahí está el fantasma Solicitando nuevo operador ¿No? Operador de ingeniería Epa, no corra Epa, no corra No corra No corra No corra Muchas gracias, amiguete Hey, tus conjoncios Bueno, a ver ¿Qué iba a hacer? Ah, le iba a tirar esto al capullo Sí, sí, sí Voy a ir a por él Archivos Mira, aquí a lo mejor Transferir el archivo ¿Esto qué es? Diseño de fabricación Ah, ahora esta cazadora Pero si ya la tenemos Bueno, da igual Vale E-mails De Ibi Son para Zachary Qué cruel Acande Es un buen tipo Tan, 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 tan Y la caza del tesoro, gente Saludos aventureros Cada uno de vosotros Ya debería tener un fragmento El mapa Tan, 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 tan Lo mismo de siempre, ¿no? Sí Pero me podría quitar Un trozo de mapa Estaría guay eso Vale Espacio Eh, aquí mejor No intentar romper esto, ¿no? ¿Moderiríamos? No se puede romper Obvio Eh A ver Quiero tirarle esto Al capullo este, ¿sabéis? Le puedo poner esto Para que No le he dado, tío No le he dado, tío Qué maldito Tipo repetirlo, tío Hostia, espérate Tío Le he dado, ¿no? Estaba haciendo la 12-13, gente Creo que le he dado Creo que sí, tío Creo que le había dado Vale, he guardado justo aquí Después de terminar de leer Vamos a ver Lo podríamos atraer un poco Hacia nosotros O ir a por él directamente ¿Dónde estás? Amiguete Nico ¿Dónde está? ¿Eso qué es? ¿Un ascensor? ¿Una cápsula? ¿Qué es eso? Eh, eh, eh No veníte de tres en tres, ¿eh? A mi mosquera, tío Hostia, es que no le he dado, tío Sí, sí, sí que le he dado Sí que le he dado Le he quitado un montón Hostia Yo sé quién es Cuidado, cuidado ¿Tres balas, en serio? No bajan, tío Hostia, aquí hay 20.000, ¿eh? No voy por aquí, ya está, tío ¿No? Estará hecho para eso Para pasar desapercibidas, ¿no? ¡Uy, la puta! ¿Por qué no pasas, tío? Voy a guardar aquí Podríamos cerrar esa... ¡Hostia! ¡Oh, tío! ¡Hostia, amigo! ¡Woohoo! ¿Dónde me he metido? ¡Yuhuu! Claro, vienen de vuelta De fiesta, vienen de fiesta ¡Qué guay! Vale, ¿y este cómo me lo he cargado? ¿El rayo me ha ido mejor o qué? Es que aquí... Hombre, me lo podría cargar desde aquí abajo Es que no, como no bajan, ¿sabes? Vale, aquí puedo agacharme Este me lo tengo que cargar, el capullo, este ¡Hijo de pu... ¡Hijo de pu... ¡Hijo de pu... ¡Hijo de pu... ¡Vaya de reciclar esas piezas inútiles suyas! Vaya terrible, ¿cómo mete, tío? Había que tirarle... Las PEM, creo que les hacía mucho daño Es que se atasca aquí con algo, tío ¡Pero, tío! Dame eso, dame eso Porque me estás poniendo de los nervios, tío Y la tomas por culo, hombre Esta chatarra esta que no me deja pasar ni caminar No es posible, ¿eh? Lo hago en todo Vale, ¿con qué le metí a este bien? Es que no lo recuerdo A ver... No lo recuerdo bien, tío No ¿Dónde era, tío? Aquí, aquí Vale, sí Este es un... Tecnópata, ¿no? Eléctrica Ah, sí, eléctrico, explosivo, psíquico De todo, sí Le afecta a todo, o sea Le podemos meter con... El cañón Que tengo bastante, tío Le tiramos una granadita Para dejarlo medio aturdido Primero ¿No? A ver Alerta del sistema Reparaciones necesarias Póngase en contacto con un ingeniero cualificado Hostia, ¿ese qué pasa? ¿Que le sigue? Nueva actitud psíónica disponible ¡Qué cabrón! Tío, qué rápido es, ¿eh? Voy a tirarle otra Por si acaso Ahora me pongo esto otra vez En serio ¿En serio? ¿En serio está vacío? No me lo puedo creer Hay que llegar hasta el verde ¡Me cago en la puta! ¡Venga ya! ¡No huyas, cobardes! Ahí está ¡No! ¡Puta madre, tío! ¡Venga ya! ¡Ay, tío! Lo había hecho de puta madre Colegas ¡Ah, me ha guardado, tío! ¡Oh, oh, oh, oh! Es que ha guardado automático, tío ¡Mierda! Ha guardado el juego automáticamente, tío No he guardado yo, ¿eh? Hostia ¿Han muerto todos? ¡Madre mía! ¡La que he liado! Vale, la radiación no la hemos pillado No, no Vale, recuperate un poco Eso te toma dos Dos plátanos Y como tiene regeneración Va subiendo poquito a poco, ¿lo veis? Esto no lo tenemos, gente Nivel 3 Vale, a ver Que piense un poco Dios, qué guapo, ¿no? Armas, armas, armas No tengo una mierda de armas Vale, vamos a registrar esto tranquilamente Me estoy poniendo nervioso Vale, vinimos de aquí Esto me puede... Bueno, tengo esto en el 90 de hecho No me voy a curar Aunque total Voy a sacarlo Y si me hace falta Solicitando nuevo operador Aunque creo que era ese, ¿no? Lo que pasa es que Le ha corrompido el tecnópata Me parece ¿No, gente? De alguna manera Me curo que es gratis Me curo que es gratis Voy a guardar Porque estoy viendo ahí Algo rojo Eso es mimético Algo hay ahí ¿Verdad? Amiguetes Ah, no, es este Una torreta, tú ¿Dónde está la radiación aquí? Es esto Vale, es eso Es eso Vale, vale, vale Espérate ¿En serio? No lo puedo romper, tío A ver ¿Cómo se rompe eso, tío? ¡Venga ya! Que no me quiere envenenar Que la tomas por culo, hombre Jolín, tío Déjalo aquí en una esquina o algo Yo que sé Aquí Ahí Ahí Ya está Ahí todo es fácil A lo mejor se puede romper con esto Podríamos probar Sin que me mate, claro Ahora luego me curo y ya está No, no, no Eso No se No explota, tío Es muy raro Ah, voy a dejarme la radiación Mientras estés ahí Y ya tomo por culo Claro No voy a estar curándome Y cayendo En la radiación otra vez, tío ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Cojones? ¿Qué se puede explotar? No entiendo esto a mi edad, tío Alerta del sistema Reparaciones necesarias Vale Pero si en total voy a pasar de zona ¿Para qué la voy a reparar, no? Digo Este es Pues este es el científico Este sí Para que me cure O este es el de A ver Este es el de salud No, este es el del Del maná Vale Aquí no podemos pasar Esto es Tarjeta de seguridad, pide Vale, vámonos Aquí no hay nada más Calibrando Puerta desactivada What the fuck ¿Puerta desactivada, gente? Ah, vale Hostia, no había caído yo en esto Cartucho de escopeta Vale, voy a transformar en esta cita ¿No? O algo Y me meto por aquí O Estas puertas creo que me han dicho Que se pueden romper También Me dijo Brío Que con la granada recicladora Podemos romper algún tipo de puertas Algunas No todas A ver ¿Dónde está el ordenador? Ahí Desde aquí A ver Puedo tirarle con la ballesta A lo mejor Pero Está demasiado Ya lo hice una vez No veo nada No se ve, tío De aquí no se ve Estamos muy lejos No, no lo veo Voy a transformarme en algo Es que no hay nada encima, tío A ver Eso creo que lo puedo ver Si no me caigo, tío Joder, pero ¿por qué no te agachas, tío? Es que la postura era chunga Que te cagas, ¿sabes? La postura era chunga Que te cagas Vale El mapa Bien Y esto de la tripulación Tenemos que seguir a Voy a quitarme el localizador este Grand Lockwood ¿Dónde está? ¿Lo veis? Yo no lo veo ¿Está por orden alfabético? No Tenía que estar Antes de Heather Benz, ¿no? O Lockwood O buscar la L Al revés No, yo no lo veo Y aquí no se puede bajar más Archivos No sé Podría mirar en otro lado Buscando por la G Por la L Es que no se ve, tío ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que no se ve aquí en ningún sitio, tío? Aquí está Está en cargadero No en archivos, gente ¿Lo veis? Estado No pone aquí Objetivo actualizado Ah, pero supuestamente lo tendríamos que buscar desde aquí O yo que sé No sé por qué quiere decir con esto Me acaba de disparar algo ¿Ha pasado algo, tío? Todo esto para reciclarlo luego Vale, fabricación de PEM Ah, mira, aquí está esto también Bloqueado Nivel 2 Venga ya Solicitando nuevo operador Este te salú, ¿no? ¿O no? Me confundo, tío Sí, este te salú Diagnosticando Dios mío Un síndrome de radiación Dios mío Ah, me ha curado la radiación y todo Es verdad Te he curado la radiación, tío Claro, hombre Luego, luego Chavalote Disco duro quemado Hostia, esto no había visto Acceso al depósito central, gente Ah, vale, es eso Hostia Claro, si no, como este Vamos a conseguir pasar Vale, vale, vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia Hijo de puta Hostia Para, tío Para, hombre Hostia, que mal Necesito reparaciones ¿Dónde está el otro, tío? No sé, no lo veo Está ahí fuera, tío Ah, no, es la torreta Vale, vale Jolín ¿Dónde está este? Tú Torpedo ¿Dónde estás? Cúralo otra vez Ah, no, pero este no es ¿Dónde está el...? ¿Le ha roto o qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Ah, estás aquí, tío Con lo que sea gratis, gente Que sí, que ya lo rellenó luego, tío No me va a fastidiar ¿Qué es esta movida, tío? Hostia, radiación Radiación, radiación Uh, uh Me voy, me voy, me voy ¿Dónde es? ¿Dónde es? Disco duro, disco duro Cuidado, cuidado Hostia, ahí cago en esto Espérate Voy a guardar aquí Si puedo A ver ¿Dónde tengo que ir? ¿Múltiples objetivos? No ¿Dónde es, tío? ¿Al terminar otra vez? No, allí Servidor de archivos Pero No entiendo esto, gente Tengo que volver No No Hay que ir por otro lado Hostia, es que movida es esta, tío Aquí a eso le puedo disparar Pero ahora no Porque tengo esto Hostia, me he puesto súper nervioso De repente, tío Están poniendo a hacer esta mierda Que tampoco sé si estoy al derecho Al revés Vale, es por aquí Es por aquí, es por aquí Para, para, para Vamos a soltar esto un momento Gente Sueltalo, eso es Encuentra el disco Vale, ya tenemos el disco Voy a guardar aquí Pistolita No, no Hace falta Pistolita De este De este Deja de moverte No venid No venid aquí No venid aquí ¿Por qué venís aquí? ¿Por qué venís aquí? Eso es Ellos solo van muriendo Venga Vale Ahí hay más Se han llevado el disco, gente Se acaban de llevar el disco ¿Por qué se han llevado el disco? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué está el disco aquí, tío? Digo, no sé Si lo he dejado yo allí, tío Me cago en su puta madre Al menos no me hace mucho daño, tío Cuidado A ver Hay que ponerlo aquí Para ver que despeja la sala Sí o sí Vaya movidón, ¿no? Cuidado con aquello Que lo estoy viendo ahí A lo lejos Pasar la pantalla Que sí, tío Si le había dado Eh Tía, es como se mueve Buen trabajo Me preocupaba que el disco Hubiese sido dañado Puedes usar el terminal De la jefa show Para descargar el diseño De fabricación Entonces podremos reconstruir Tu llave de activación armada Esos unidos de histoides A ver Uh, mierda Bien Múltiples objetivos ¿Dónde tengo que ir, gente? Por arriba, tío Por aquí No sé dónde estoy, tío Ahora mismo, eh Gravedad normal detectada Hola Oh, shit Oh, shit Oh, shit Shit ¡Epa! Nene ¿Dónde saliste? Uh Hostia, se ha visto súper grande, ¿no? Era uno pequeñajo de esos Vale, ahí otra vez Gravedad normal detectada Gravedad normal detectada Hola Hostia, me estoy volviendo Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sube, sube Microgravedad detectada Es que está ahí Que es como que se queda en tierra de nadie, tío ¿Qué es esto? ¿Lo habéis visto? Microgravedad detectada ¿Qué cojones? Vamos a ver ¿Por dónde es, tío? Aquí, ¿no? Gravedad normal detectada Vale, vamos Hola Ah, mira dónde estoy Coño Vale Estoy en el mismo sitio de antes, ¿no? Ah, claro Y pasamos por aquí Es cierto Vale Terminal de descarga ¿Está arriba? Ahí arriba ¿Qué pasa, tío? ¿Hay alguien por aquí? No sé, gente Necesito pasar aquí ¿A qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia Me cago en la puta Yo con la ballista Ahí está, ahí está Ahí mis cojones Vale No sabía reaccionar ahí No sabía qué tirarle, qué hacer Una granaita Una granaita Estaría bien Solo tengo una, tío Se acerca un operador Tenemos aquí maquinitas Casi todo, tío ¿Dónde estás, tío? Que te quiero Escanear, cabrón En movimiento Aquí he guardado Vale, ahora ya Vale, ahora ya Os vais a cagar Cabrones Me están esperando ahí, ¿sabes? No, mierda No, mierda Bueno Tampoco fue para tanto No, hemos sobrevivido Bueno, me puede haber curado luego con ese, tío Bien, perfecto, gente Perfecto Me gusta La técnica Me gusta la técnica Esto tengo que apagarlo, tío Bien Es que había una torreta aquí, tío Claro, pero Esta sí que la voy a reparar Para llevarme Me cago en Dios Hackeala, idiota No me puedo, no me puedo creer En serio, de verdad, tío Cago en la puta No me puedo creer Hay que hackearla primero, tío Vamos a ver, pero Ahí, coño Gracias Vale Ya es que empezó a dispararnos la cabrona, ¿eh? Julín Pues si me la tengo que llevar Vale Vamos para allá Archivos Transferir archivo Llave de activación armada de U.M. Vale, es lo que tenemos que hacer, creo, ¿eh? Así que de momento lo dejamos ahí Diseño de carga recicladora Vale, mapa de la caza del tesoro Ahí está, ya tenemos otro, gente El de Melindra Vale, perfecto Representantes, agentes y personalidad Espera Por si quieres leerlo Aquí hay otra cosa de estas, aquí Protocolo de brazalete de seguimiento En el video de una señal de anulación Un brazalete de seguimiento Que cumple la política de Transtad Vale, esto para qué quiero leerlo ID de brazalete Ah, entiendo Espera, espera, espera ¿El ID? Modificación de un brazalete de seguimiento Tenemos nosotros el... ¿Eso? Había un número que nos dijo Dysenba Creo que era 0101, puede ser Este no tiene nada Engrado en 1229 Factor de carga Nominal Activadores Nominales Control de inclinación Error Contacte con un video Escaleando objetivo Error No se ha encontrado suficiente material tifón Anulando acción Exterior de la TALOS 1 Vale, está en el exterior, gente Y una tarjeta, tío Ah, la de seguridad Eso había que volver, ¿no? Vale, un segundo Eh... Hostia, que no me acordaba Ahí tengo la cámara en el otro lado, ¿verdad? Ahora tengo en la izquierda, eh Sí Voy a cambiar a la derecha Vale Pero que se me ha olvidado, tío, gente Es que en Mass Effect la uso en el otro lado, ¿vale? A ver, chatarra Bueno, antes de meter la chatarra Vamos a Dejar todo esto liquidado Vale Amplificador cinético Mira, otra hoja de personal Es Fatal Fortress De Demelindra Jeje, que guay Vale Vamos a inspeccionar todo esto bien, gente Que no nos dejamos nada Carga recicladora Oh, qué bueno esa, ¿no? Hostias Esa es buenísima Oh Entiendo No tenemos Esto Vale, aquí tenemos que hacer un mini descaso, gente Porque tendremos que hacer reciclamiento Ya está, ¿no? No hay nada más Lo único que tenemos que hacer es esto Para seguir hacia adelante La misión Así que vamos a guardar aquí Justamente aquí Ha dicho que no puedo hacer ¿O qué ha dicho? Creo que me ha dicho que no puedo hacer más ¿Puede ser? Es que no me da cuenta No lo sé Venga, guardados de todo tipo A ver Veamos Vale Esta Adentro La mía con el escopeta mía está aquí, ¿no? Vale A ver, pues esta Para adentro Esta Para adentro Mira cuánta pistola que tengo, tú La buena cuál es Esta Vale Se llama, se lo pone ahí Vale Las ballestas Esta Y esta Eh Bien Creo que de armas Ya está, ¿no? No las tengo repes No Chatarra tengo poca, la verdad Bueno, primero hago esto Y luego la chatarra Ahora la chatarra Eh La chatarra Perfecto Tenía poca chatarra, ¿eh? Vale Perfecto Un guardado Por si me confundo A la hora de crear algo Y de tirarlos Vale, a ver Tenemos aquí de todo, ¿eh? A ver Esta, esta, esta Me mola, ¿eh? Neuromods Tenemos poco, ¿eh? Ojo Pero tengo que hacerme munición, tío No puedo ir así Por la vida No puedo ir por la vida así Mejora de armas también Se puede crear Este, ¿qué pide? Dos ¿No me da una sola? Bueno, una Menos en nada Necesito munición también del glow Es que necesito de todo, tío Me quedan solo tres de mineral, tío Esta, ¿qué pide? Dos Y de pistola Tres Voy a quedar de pistola Que no tengo nada La del glow, tío Pues es que últimamente Lo he usado poco, la verdad Vale, ya está Vámonos Vente conmigo, guapa Bueno, espérate Yo tengo que hacer esto ¿Por qué? Marcan este ¿Ahora este? Ah, vale, ese aquí Ya sabía que era este ¿O era aquí? Ah, no, era este, perdón Morgan, Alex te ha acorralado Mira, no puedo hacer nada con el bloqueo desde aquí Pero prometí ayudar Así que, escucha Archivos fue construido Con una serie de módulos repositorios Que se pueden expulsar desde la estación Es un sistema de copias de seguridad redundantes Esa es tu vía de escape Vuelve a mirar mi terminal Estoy mostrando una utilidad Que abrirá una de las cámaras Una vez dentro, busca un mecanismo manual Entonces serás chatarra espacial como yo Y si te las arreglas para volver a entrar Recuerda que me debes una Acaba con el hijo de puta que hizo daño a Abby Yo juro que no te dejaré en paz No he entendido muy bien la movida, pero... Grabaciones confidenciales Error Ata al impostor del cocinero Ah, mira, se nos junta la secundaria con la primaria ¿No? ¿O no? No ¿Un poltergeist? No ¿O ha sido simplemente un bug? Al chocar este aquí Sí, ¿no? Síntesis de la bi-generación del lenguaje natural A ver Y visón Venga ya, tío ¿En serio? Por la madre que te parió Juega conmigo, nena Diseño y fabricación para belleza Otra vez Tío, ¿en serio? Vale, ve el raro Hola, Abby Ven, estaba otra vez Fisicando alrededor de mi mesa Buscando rotas ¿Qué raro es? ¿Ratas? Tan, 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 tan Vale Tienes que jugar este juego conmigo Todo el mundo va a participar Está hablando del juego ese que tienen todos en común Vale Mira, hay algo ahí, tío Es que hay algo ahí ¿Y mi torreta? Me la da, me la da ¿Qué cojones acaba de pasar con la torreta? Vale, ¿dónde tengo que ir? Ahí otra vez, ¿no? 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 Mira, de esto está petado, ¿eh? Pues si acaso Vale Ha dicho no se que el ordenador Otra vez ¿Es este ahora? Pues no lo sé No me ha quedado claro Repositorio No sé cuál Ya expulsado Vale No me entero muy bien de la movida Escapa Vale, pues escapamos ahora mismo O eso intentaremos, ¿no? Vale Madre mía la que hay aquí dentro, ¿eh? Hostia, da miedo entrar ahí Se acerca un operador Oye, ¿no teníamos un operador por aquí? Por lo de la salud y tal No me he dado, tío ¿En serio? ¿En serio? En movimiento Vale Listo Pobrecilla No me la llevo, la dejo aquí Ha servido de utilidad Ha hecho su cometido A pobre Pero paso de gastar más Verificación De verificación Doble de estrellas Cartuchos De puta madre Una nota Acán de Quina Ha aprobado tu solicitud De los cartuchos de escopeta Estamos de acuerdo En que allí hay algo Pero no dañes al equipo Por favor Coño Joder Vale, las cartitas de póker Me encanta el póker Por cierto Ese está jodido No, está bien Cuidado Es por aquí, tío Yo no sé por dónde voy Header Lo siento, Header A ver Ah, estamos aquí, tío Mira Eh Pero dónde tengo que ir, tío Me estoy volviendo loco, eh De verdad, este juego Me marea A ver Historia principal Historia principal Existe módulo de repositorio diseñado Para ser expulsados de la estación Y ella puede ayudarme A acceder a uno de ISO En todo lugar Escapa Me dejé instrucciones Para destruir el lata a los unos Si los tifones escapaban El procedimiento requiere dos llaves de activación armada La de mi hermano y la mía He conseguido un diseño de fabricación para la mía Pero no creo que vaya a ser tan sencillo Hacerme con la de Alex Fabrica tu llave Y consigue la llave de activación armada de Alex Vale Esto es que tengo dos Modos diferentes de continuar la historia Escapar es dejarlo todo atrás Y leen por culo al virus Y a los tifones Y es puta madre, ¿no? Escapa Pero ella por aquí Ella puede ayudarme a acceder a uno de ellos Y lanzarlo, ¿no? No sé, tío A ver Es por aquí No me jodas En serio, tío No puedo creer que hubiese uno por aquí, tío Vale, que lo paria Vale Entonces me está diciendo Que si quiero elegir este de momento Sería aquí la llave del reino Yo creo que habrá que hacer las dos cosas a la vez Es que no sé, tío Me estoy liando De todas maneras Eso está aquí al lado, ¿no? A ver Se acerca un operador Es que no sé si voy a meter la pata Haciendo una cosa y luego la otra No sé ¿Dónde está eso? Ah, que eso está aquí dentro, nene Ah, me manda fuera también de la estación ¿Veis? Pero por ahí Fijaos esto cómo está, tío Aquí puedo entrar Si yo no puedo quitarlo o no Nada, vámonos por el otro lado Ya está Vamos por culo No sé Es que, tío No sé qué hacer Me estoy poniendo en un aprieto ¿Sabéis? La verdad es que me estoy poniendo en un aprieto, tío Porque tengo miedo de continuar la historia Por un lado Bloqueo ¿Cómo? Lo que de nivel De nivel director ¿Qué? ¿Cojones? O sea que tengo miedo de hablar por huevos Me obliga al juego, ¿no? ¿O por dónde hemos...? Sí, porque hemos venido por aquí Hostia, qué putada, tú Vale, vamos a intentar buscar Un... Un atajo o algo, ¿no? Para llegar allí Yo qué sé Por ahí arriba, tío Saltando Y nos colamos Pues parece Buena idea, ¿no? Podríamos probarlo Se acerca un operador Claro, pero ¿cómo empieza a saltar? ¿Por aquí, por aquí? Sube ahí, coño Es increíble este juego, ¿eh? Qué guay, tío Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso que me puede violar Vale, es aquí dentro Fijaos la manera que hay, tío De hacer Las misiones, ¿eh? Tenemos que ir allí, ¿eh? Y al otro sitio Un tejedor ¿Estos qué hacían, gente? ¿Qué hacían los tejedores, tío? Mierda Dámelo, papi Ahora que te tengo aquí Que no me ve nadie, coño Venga, tío Vente para acá Ahí está Acá puyo Es goleo Completado Vale Cuidado, ¿eh? Nueva actitud Siónica disponible Ahí pone múltiples objetivos Por aquí Podría irme por aquí Podría intentar irme por aquí Como he guardado aquí Me voy a arriesgar, gente Bien Múltiples objetivos Aquí no hay múltiples objetivos Me acaba de engañar el juego Hay que ir allí ahora Qué bien Bueno Pasando todo lo que había ahí, ¿sabéis? Olímpicamente Repositorios Qué guapo, tío Panel de acceso De mantenimiento, gente Bueno, gente ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Justamente en este momento En este instante Ahora que vamos a llegar A esta nueva zona Con esta música tan Tan hardcore De tensión total, ¿eh? Joder, macho A ver Vale, es el máximo, vale Es el máximo, gente Eso es Pues nada, lo dicho Vamos a dejarlo justamente aquí Y mañana continuaremos Desde aquí Vamos a ver qué pasa Con lo de la misión principal Porque me está haciendo un lío No sé si hago bien En hacer esto primero O luego lo otro No sé No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Es que no sé si me está dando la opción De escaparme Y dejar el virus aquí O Hacerle caso a January Que somos nosotros, ¿no? Y Y poner una bomba Antes de escapar, ¿no? O yo creo que habrá que hacer las dos Poner la bomba Y luego escapar Digo yo No sé Pero bueno Lo he dicho Mañana más y mejor Como siempre os digo Me voy al like favorito si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir el vídeo Lo que voy a dejar de empezar Un enorme Y nos vemos mañana Saludos Chao